Sí, realmente así es, para nosotros una satisfacción y agradecido de que la comunidad durante todos estos años nos haya seguido acompañando y tratar de seguir por la misma senda, ojalá muchos años más, uno ya casi a retirarse, pero de esto no me voy a ir nunca. Edgardo, una de las virtudes que han tenido ustedes como emprendimiento, como firma, es ayornarse, ayornarse, adecuarse a los nuevos tiempos, porque las demandas son constantes, el parque automotor es muy amplio y siempre se encuentra aquí el producto que se viene a buscar. Tratamos por lo menos de conseguirlo, a veces se logra, a veces no, pero sí, como bien decía, de todos estos años siempre fue esa la iniciativa de tratar de transmitirle la tranquilidad, una confianza en el producto, tratar de conseguirlo y como es para mantener una buena relación con el cliente que es lo que nos ayuda también a todo este trámite, este transcurso de vida. Bien, Ale, se crean vínculos de amistad incluso con los propios clientes, ¿no? ¿Qué tal, buen día? ¿Qué tal, buen día? Sí, sí, por supuesto, el trato día a día y tratar de uno solucionar el problema y que la cosa fluya, digamos, así que sí, todos los días es eso, trabajar sobre eso. Bien, múltiples marcas, ¿cuál es el repuesto que ustedes dicen? Cada vez que pedimos algo de esta marca, remamos, remamos, renegamos, renegamos, no todos los proveedores lo tienen y ya sabés que el cliente tiene que esperar un poquito más. Bueno, yo creo que hoy el momento es complicado para ese tipo de cosas porque conseguir los repuestos se hizo muy difícil en estos últimos tiempos y bueno, ojalá cambie y se pueda tener la posibilidad de que uno tenga mayor rapidez en conseguir las cosas. A veces tenés que buscar cuatro o cinco proveedores para encontrar un producto, para completarle un pedido a un cliente, cinco o seis proveedores, y bueno, los años también nos dicen que tenemos una gran cantidad de proveedores y de alguna manera uno siempre tiene un recurso bajo la manga para salir a buscar, pero es difícil. Yo creo que hoy se complicó, los autos con más rapidez quedan viejos, ¿no? Y conseguir los repuestos de lo nuevo es porque es muy nuevo y los repuestos de lo viejo porque es viejo, entonces es difícil, ¿no? Pero uno trata de hacerlo todos los días. Y con tanta variedad. El problema es ese, es la variedad. La amplitud que hay de un segmento a otro, porque también trabajamos con una parte de los camiones. Siempre uno hace la vista sobre el parque automotor que tenemos en la zona, pero así todo es muy amplio, realmente, y bueno, contamos con un amplio stock, pero siempre falta y bueno, a veces atinamos a la buena voluntad del cliente que tenga paciencia y tratar de, como decíamos antes, de conseguírselo. Ale, vos sos de la generación que viste a los más grandes, a Fritchi, a ellos trabajar. Hoy lo podés hacer con tus tíos, con la gente del vínculo familiar. Eso también es, digo, que la familia haya podido consolidarse y seguir en este emprendimiento, digo, es muy satisfactorio. Sí, seguro. El hecho de ver a Fritchi, yo creo que Marco no alcanzó a verlo, Fritchi, trabajando en el negocio, o él trabajando en el negocio junto con Fritchi. Y sí, siempre es lindo trabajar en familia, y por eso también se amplió el tema de taller, se fue ampliando el tema de la gente en el negocio en sí, digamos, en la casa de repuesto, como para poder llevar este emprendimiento familiar adelante. ¿Y hay algún hace en la manga? ¿Hay algún proyecto nuevo? ¿O no son tiempos para mega inversiones? No, no, yo creo que primero vamos a tratar de consolidar lo que tenemos, que indudablemente está consolidado, pero que siga en la misma senda. Y bueno, si aparece algo nuevo, vamos a tratar de hacerlo, pero yo creo que es bastante ya tener lo que tenemos. Felicitaciones por estos 55 años de vida, y que sean muchísimos, muchísimos más. Desde ya muchas gracias, gracias a usted y la comunidad en general que nos apoya.